El sábado vamos a hablar de fútbol con Fede. Me parece muy bien. ¿Cómo estás? Tampoco vamos a bombardear a la gente tan temprano, ¿no? Es verdad. Sí, claro. Así que, hablemos de River. Por supuesto, que ahí tuvo un partido y un buen triunfo, ¿no? 2 a 0 terminó ganando. Aquí estamos viendo las imágenes del encuentro. Lo pudiste ver, me imagino. Sí, por supuesto, claro, sí, sí. Muy bien. Y más allá del resultado y los goles que estamos viendo, de Pínola a los 11, después Escoco también, que hace un rato en los avances lo vimos, hay que contar las chances de River para las Copas. Es un dato importante. Sí, porque el próximo lunes va a estar jugando frente a San Lorenzo y en el caso de empatar, sumaría un punto, que es el que necesita para prácticamente estar adentro de la Copa Sudamericana 2019. Con el resultado de ayer, River, que quedó en zona de clasificación para esta Copa Sudamericana, por supuesto que será un torneo importante en el caso de que pueda jugar en el segundo semestre, ¿no? Sí, no es la Libertadores que tanto deseábamos, pero para Libertadores hay chances también, ¿eh? Hay que ganar la Copa Argentina. Exactamente.